Hay gente que dicen que le gusta la nieve, ¿y ustedes? Oh sí, el que no tiene que trabajar con ella, sí. Y es que en algunos sectores de Nueva York a las 3 de la mañana ya habían caído 5 pulgadas de nieve. Un ejército de camiones y regadores de sal se apresuraban para quitarla. Se acercaba la hora de las entradas a las escuelas que bajo la orden del alcalde Bill de Blasio tenían que permanecer en función. Pero muchos padres optaron por llevarse a sus hijos como es el caso de esta madre dominicana. Como madre pienso que es un riesgo para los niños y para nosotros los padres. Y como las aceras y las calles a tempranas horas estaban cubiertas por hielo y por nieve, otras madres como Mercedes Soto decidió no mandar a sus hijos a la escuela. Hoy se quedan conmigo, pero mañana, no sé, me voy mañana, si la cosa amanece bien, los llevo. La canciller de educación Carmen Fariñas justificó el por qué tenían que estar abiertos los colegios. Todos los chiquillos que fueron a la escuela hoy aprendieron algo que no sabían ayer y algo que van a saber más para mañana. Sin embargo, hay otras escuelas que decidieron cerrarla. Sí, me llamaron de la escuela para que lo pasen a recoger, porque hay mucha nieve y van a cerrar toda la escuela. La situación no está para andar los niños en la calle, está muy resbaloso. El alcalde ha hecho mal en abrir las escuelas para los chiquitos. Muchos estragos ha dejado el temporal, los patinazos de los carros estaban a la orden del día y fue por eso que el alcalde solicitó a los ciudadanos a que se queden en sus casas. La canciller de educación ha dicho que fue una decisión que tuvieron que tomar por el beneficio académico de los niños y que está completamente de acuerdo con el alcalde. En Nueva York, Rolman Vergara, Univisión.